Y Carlos Sainz vivió anoche su momento de gloria en el Rally Dakar 2018. Como vemos, se subió en su coche, en ese podio que estaba montado en la ciudad argentina de Córdoba, le puso una bandera de España a su Peugeot y celebró junto a su copiloto Lucas Cruz la victoria, que son dos veces ya campeones del rally. Pero también quiso compartir la alegría con todo su equipo, el equipo de Peugeot. También descorchó una gran botella de champán y brindó, por ser el piloto de más edad, 55 años en ganar el mítico rally. El piloto español va a llegar mañana lunes al mediodía a Madrid y se va a dar un mes para hablar con la familia y decidir si se retira o si vuelve el año que viene al Dakar. Lo que dejó claro anoche en el programa especial de Teledeporte es que, de este momento, no se va a olvidar en su vida. Me voy a quedar con la imagen del podio. Yo siempre me quedo con lo positivo y con la victoria y sobre todo me quedaré con el recuerdo de que ha sido una carrera brutal, que ha sido una carrera durísima y que yo he sido el Dakar más duro que he hecho.